El Capi Pérez, manda mensaje al Indio Brian, después de que se supo que hoy había copiado la resolana del Capi, es el mismo conductor de Venga la Alegría, quien le mandó un mensaje al Indio Brian tras el escándalo, a través de su sección El Rapporte del Capi, en el que al ritmo del rap el conductor hace un recuento de los sucesos más importantes del mundo, fue contundente al decirles a la competencia de Venga la Alegría que son unos copiones, el Capi se manifestó sobre los segmentos de El Indio Brian en los que parodia las telenovelas de Televisa, el Capi dijo, ok ya me voy, les mando un saludo a los del programa hoy, todos mis videos, se los voy a enviar para que tengan de donde copiar, esto fue para todos un reto para hoy y para El Indio Brian, pues no dudo en recalcarles que le copiaron su sección, y que con gusto les mandaba todo su material, para que lo copiaran a la perfección, pues el mismo público, defendió al Capi y destruyó al Indio, pues si algo no le gusta al público es que hagan una mala copia de algo que les gusta, si quieres ver el video lo dejo en la información, suscríbete para más videos.